Se me ocurrió algo, a ver, pará, yo pongo esto Siempre lo quise hacer esto, ahora que lo tenemos con la guitarra lo vamos a hacer A ver si nos hace la segunda, Marquitos Este tema, que le llama Argentino, yo siempre tuve la ilusión La idea de que Farolitos grabe un single para este programa Y que en la parte donde dice, Argentino a morir Digamos, soy Argentu a morir Ahí está ¿Hago el estribo o hago toda la canción? No, soy toda la canción en el tema Nosotros esperamos el estribo, dale Nos separan, nos distancia la locura Ya no recuerdo el que mantiene su postura Aquí dentro veo todo diferente Mierda que cambió la mente de mi gente Uy, pero qué delgada estás, qué bien te queda La belleza, la belleza hoy es lo único que juega Sentir que está en el descarte De divertirse, por las noches que se usan pa' lucirse Hay que saber, dónde se quiere estar Y que no suena utopía, y que no suena utopía pensar Que otros puedan cambiar Y en este tren, muchos van a seguir Sintiendo siempre y hoy más que nunca Ay, Argentino a morir Soy Argento, a morir Soy Argento, a morir Soy Argento, a morir Soy Argento Si me toca en el orgullo, me alzo fuerte Soy de la barbarie y la defiendo a muerte Y si no vamos a Buenos Aires, nunca vamos a pegar Soy de Rosario, mi pasión y mi arbal Uy, pero qué delgada estás, qué bien te queda Es belleza y es lo único que juega Pa' los unos va a sonar como una simple canción Y para vos lleva guardada una intención Y hay que saber, dónde se quiere estar Y que no suena utopía pensar Que otros puedan cambiar En este tren, muchos van a seguir Sintiendo siempre y hoy más que nunca Argentino a morir Soy Argento, a morir Soy Argento, a morir Soy Argento, a morir Soy Argento